¿Cómo andan muchachos? Empezamos a mostrar grupos Dale Sandrulo, vení arribate ¿Quién cubrió? Yo no se llame, no se llame ¿Cómo se llama el grupo? Albarro ¿De dónde son? De acá, de Buenos Aires ¿Cómo andan? En Mar del Plata también hay ¿Quién es Mar Plata ese? Está, está por ahí Cuando viene el de Mar del Plata le usan de mulo para llevar las cosas Bueno, me parece Bueno, gente Para eso sirve el de Mar del Plata ese Albatro, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Ese ya es una gallina más grande esa Ese es un albatro crecido ¿Vos a dónde estás mirando? ¿Ahí o más? Yo porque la tengo camuflada Mirá, mirá, mirá Bueno, muchachos, mucha suerte Mirá, mirá, filmá la bandera ¿Qué pasa amigo? Los Guerreros Se fueron a pelear porque no quedó ni uno No están los Guerreros Se fueron a pelear porque no quedó ninguno Vení, vení, vení Ah, está Los que quedan de los Guerreros Están todas ya Están todas ya Están batallados Están batallados Ahí no, son Guerreros pero están acá mezclados Acá están batallados Acá están batallados También Guerreros Bueno, vamos para el siguiente Vamos para el siguiente ¿Qué tenemos? ¿Los de Pac? 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 Están complicados de verdad Con razón decían que le iban a poner una lupa para hacer... Che Pará que lo que me acaba de decir muchachos Donde tenga hambre vení como la gaviota de venir tirate en picada No, pero mirá ¿Qué pasó? ¿No tienen la leña? ¿Cómo no tienen? ¿No trajeron la leña todavía? Igual lo irán hacia el sol Se les va a podrí para el mediodía eso Bueno muchachos ¿Estamos con los Pac? ¿Ganado o no? Ganado El último ¿Los de Pac? ¿Los de Pac? ¿Los de Pac? ¿Los de Pac? Ahí está el campeón ¿Dónde está el campeón? ¡Campeón! ¡Vale Lolo! ¡Vale Lolo vení! ¡Vamos Lolito! ¡Cometrolo vení! ¿Qué pasó? Bueno Lalo el último campeón que le dio el triunfo al Pac ¿Cuántas estrellas ya perdieron la cuenta? Cinco Cinco, seis 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 ¿Está bien, Colo? Inflate, Colo, dale. Inflate, después que te esté haciendo... ¡Vamos a ver! ¡Está inflado! ¡Es por el asado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vimos el asado! Estuve con él, los saludé y todos... ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Muchachos! ¿Cómo están? Amigos, tiene un canal Oderi. ¡Búsquenlo! Gracias. ¿Vienen todos como grupo? ¿A Pucheta la conocés? Sí, sí. ¡A Ryoji! ¡A Ryoji! ¡Ah, Ryoji! En teoría no vas a tener que firmar caídas porque no entras. ¿Cómo que no entras? ¡Ah, pero no entras! ¡Ah, para! ¡Cagate con esta, Lita! ¡Tenés que poner magia! ¡No, no, no! ¿Voy hiciste grupo? ¿Entró, Rubo? ¿Participaba o no? Sí, partí. ¡Ahí tenés un grupo! El presidente no entra, va a cocinar. El otro no entra porque tiene miedo. Y el único que entra es cocinar. ¡Para, para! Yo no cocino, cocina la señora. ¡Ah, bueno! Así que es la que tenemos de saludar. ¡Está quedando poco, poco de aquí! ¡No, no! Es que tengo invitación para... Muy bien la señora que va a cocinar, ¿no? Ah, esa es la encarnada. ¿Cuál es el menú hoy? Voy a comprar con ellos pero no tienen. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sanguchito de bondiola! ¡Sanguchito de bondiola! ¡Espectacular! ¡Vos olvidaste! Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Explícame otra vez. Él es. El vicepresidente del club. Del... Del... Nene que somos los padrinos. De Aguirre. De Agustín. Del... Del nene... De Marcelo Sebastián. Claro. Del nene que son padrinos ustedes. ¡Ah! Agustín. Agustín. Claro, Agustín. Nosotros somos... Venimos representación del club. ¡Ah! Mirá que bien. Buenísimo. Ahí tenemos nuestra bandera. Allá. Ahí está. Entonces ya están filmados acá. Bien. Bueno. Seguimos acá. Pique el toque. Pique el toque. Pique el toque team. Me caen muy bien estos pibes. Son muy grosos. Ya me invitaron a comer. Eso es lo mejor. Ya has comido acá con nosotros. Ya he comido. Siempre. Siempre. ¿Qué feo eso? Ya has comido con nosotros. Comite en todos lados. Pais, agarrate una patula que vos no agarraste. No, no. Entro un rato. Estás cuidando vos también. No, estoy lleno. Pero estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¿Cómo se dice? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aparte me di cuenta de que está más flaco por la gorra. No, la gorra entra más. Por eso. La gorra que hace... La gorra que hace... Los caras son grulos, ¿no? Sí. Bueno, gente. Pique al toque. ¿Cómo se ven? ¿Se ven ganadores? Nos vemos ganadores. El año pasado fuimos terceros. Pique al toque fue terceros. Ahora hay que subir. Ahí está el tercero. Este año... Este año... Este año papá... Pesca virtual. No, estos muertos. Ah, pero aquí tienen un infiltrado. ¿Tienes un infiltrado? 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 ¿Tienes pinta de manager? ¿Tienes 개� neighbor? ¿Tienes un infiltrado? ¿ какой tú algún ж socks? Tiene 티. 예... No... De algo que ya se va a... Acamo escucha... Acavo escuchó titulos de código. En algún momento... El paisano no se había hecho en una época una tarjeta que decía Gerente de Contenido. Si, pero el paisa lo era, el paisa lo era. El cartel de prensa. El cartel de prensa sabe de los lugares que entres. A mi me paró la policía en un control de alcoholemia y zafé con el chalejo, con la credencial y con la cámara. Yo vengo a filmar un poquito el control de alcoholemia. Y escondiste el auto. Y escondiste el auto. Gente, seguimos. Bueno muchachos como siempre Patito y Patita, acá están todos juntos. Nosotros somos Patito Honorario. Es el único grupo del que tenemos la remera y somos Patito. Somos Patito Honorario. Hola a todas. Hola. Buen papel. En el torneo anterior rajuñamos el podio. Ahora rajuñamos. Es la rajuña para nada del fondo. Tres centímetros. Rajuñamos. Tres centímetros en mitad. Tenemos una boga congelada que la compramos en Coto. Esos son nuestros pacientes. No se enteren. No se enteran, no? No, no se enteran. Tenga cuidado con las olas, eh. Para cuando se enteren ya se dio el... Yo tengo seba natural. El de prefectura cada vez se mueve más. Te aviso que están empezando los cabezazos ya. Se marió el prefecto me parece. Aparte ahí está arriba el banco de arena. Si ahí hay un banco de arena. ¿Te acordás del año pasado salieron desde ahí? Con cajera automático y todo. ¿Vos podés tirar arena? Tan enloqueció. Bueno muchachos, aguanten los patitos amarillos. ¡Dale! Distrito... no, del norte cayó. Del norte cayó. ¿Qué pasó? Te adelgazaste tanto. ¿Hiciste dieta? ¿Qué pasó? ¡Ay, la damos, te asustieron, la damos! ¡Muchas gracias! La única que se dio cuenta es que estoy más flaco. ¡Estoy agregado! Y el tuyo como venía. Mirá, vení, mirá. Algo le puso porque si te está diciendo vos. Pero estoy flaco, papi. No, pero hay que ser sincero o no. Estoy agregado. Me está gustando este grupo como ganador. Ya te digo. Es verdad, es verdad. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Sandra. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sandra. ¿Todo bien? ¡Feliz! Ojalá que se ve lo que... Lo quedó el gorbo. Del norte cayó Fishing. ¿De qué zona son? De San Miguel. Estamos de Delviz, San Miguel, Pilar. Siempre pregunto eso y yo no tengo ni idea de dónde están los lugares. Pero bueno, más o menos... Es para hablar ahí. Sí, para ir preguntando porque después hay otros que son de ahí también y ya se pueden sumar al grupo o algo. Claro. ¿Cuántos son en el grupo? Somos cinco. Cinco. ¿Justo para el equipo cuánto era? Cinco también. Seis. 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 Bien, bien, bien. Entramos justo como grupo. Gente, mucha suerte. Que les vayan lindos. Y bueno, buena pesca. Gracias. ¡Aburada! Si, ¿no? ¿Quién tiene que cuidar? Los nómades, no. No, 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 no. Cerró el kiosco los nómades. Se fueron. Esta bardita. Esta va, ¿no? Mira, es un vikingo. Un vikingo. Ragnar Nómade. Estoy en proceso. ¿Vos también? Estamos yendo. Es la onda. Estamos en proceso. La onda del pescador es barbaro. Es mamá culina. Sí. Porque hay una de cuatro. No. Mucho ojo claro. ¿Qué pasa? Mucho ojo claro. Bueno. Muchos nómades. ¿Cuántos? Somos como 30. O sea, preguntas importantes. ¿Qué van a almorzar? Asados. ¿Asaditos van a hacer? Asaditos. Tenemos la parrillita atrás. Vacío, todo. Tenemos la parrillita móvil. Apa, apa, apa. Así que... No, no. Preparados, preparados. ¿Qué opinan del río hoy? ¿Está bravo el río o no? No está bravo. ¿Cómo es nacionalidad? Y hoy está bravo. Hoy está bravo. Medio roto. Está medio feo, ¿no? Tratamos de no desayunar nada. No, jodeme que te va a marear en eso. No, pará. Yo desayuné. Me estoy mareando acá. Estaba pesado. Yo veo el guamón. No, no. Que va regulando y... Pero mirá la lancha, la rígida, mirá. Esa tiene que ver. El guamón por ahí ayuda. Pero la lanchita, esa está complicada. Está complicada. Entonces, tenemos un torneo por delante complicado. Esas son las palabras de los normales. De estómago fuerte. De estómago fuerte. De estómago fuerte, hay que ser vital. De estómago fuerte. Hoy separamos los hombres de los niños. De acuerdo. Los valientes de los guerreros. No, después va a ser el primero que sale. Algunos salen así. Chau. Quedo cebando adentro, pero no salgo. Hoy el doctor andaría bárbaro. No entiendo. Si no, si vomitó 16 veces la última. Si se hubiera vendido 2, 3 toros. Si se hubiera vendido 2, 3 toros. Bueno, muchachos. Mucha suerte. Gracias. Dale y delincuentes también. Pará, pará. Acá hay gente que es marplatense. Así que lo vamos a filmar mucho. Tempredadores. Calla. Fishing. ¿Ustedes lo ven bravo? ¿Eh? ¿Ustedes lo ven bravo? En el mar. Si estaría así, no entra. Por aburrido. Pará, pará que somos 3. Somos 3. Lucho está entonado. Se va a mover todo así. Lucho, Luchito forma parte de Predadores Callequillin. Tienen una carta ahí muy, muy, muy pesada. Pero vinimos. ¿Qué es lo importante? Bueno, muy bien. Hoy tenemos la carnada. Anchová. 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 Anchová y Camarón. Pará. Nosotros vinimos a uno y tiramos con Anchová. Y este sacó un padre gordo. Así. Casi le cagamos. Tuvieron miedo en un momento. No queríamos. Mira, se viene la de la boga en Concordia. En Concordia. En Concordia. ¿Va? Nosotros vamos. Está buena. Está buena, está buena. Gente local. Habría que sumar un poquitito a ver si podemos llegar. Nos dijo que iban algunos de Mar de Plata, de la zona. ¿Qué pasó con los chicos de Pichurrero? 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 Los de Pichurrero. Los de Pichurrero. Los de Pichurrero. ¿Están allá? ¿Están allá? Están por allá, me parece. Me parece. ¡Oh! ¡Organización! ¡Organización! Ya cambió. ¡Organización! Se nos fue para arriba. Muchas gracias. Buena peca. Gracias. ¿Qué organización? No, pero es que me quiero matar que me olvidé una botella grande de soda en casa. A ver, señor de la organización. ¿Cómo ve el mar? ¿Usted está potable para entrar? ¿Va a ver? ¿El mar? El mar, el coso este. El mar está medio viejo. El río este. El río está bastante picadito. ¿Lindas caídas? ¿Viuper hoy? No, no se pueden caer acá. No puedo creer. Se van a caer. Uno se te cae. Bueno, uno. Y sabemos quién es. Marc. Marc no sólo se cae. Capaz que se ahoga también ahí en la orilla. No, Marc se tira para hacer show, muchacho. Sí, Marc no se cayó nunca. Nunca. Vine con los flotadores hoy. Sí. Hoy viene Marc con los flotadores. No, no. Si está ya, está re motivado. Dijo que va a entrar y va a ganar. Viene por el milagro. Viene por el premio. Bueno, vamos a seguir filmando. Esperen, esperen. Vení, seguíme. 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 Cuando veo esto me hace acordar a la mega cárcel que inauguró Bukele. Es parecido. Somos un pabellón especial. Estamos todas, todas. Ahí está. Vení, sonate. Ahí está. Por Dios, falta uno que venga, que haga pollo. Ay, acá está, mi amor. Cortá, cortá. Cortá. Me acordé, vení acá. Cala, cala, cala. Uno de los grupos más populosos, ¿eh? Cala. Cala. La vez rubia. Cala. Y faltan, ¿eh? Falta la mitad. Falta la mitad. Esta semana, ¿qué pasó? ¿Saliste con algún grupo? Sí, salimos a pescar. Hicimos una buena pesca. Se llama Chispatito Peladito, un escualo. Peladito o un escualo. De tirotas, 100.000 cuadros. De la Brahma en la Ecoport. Ah, Daniel. No. No, no, ni Daniel ni Daniel. No, no, no. Condé empezaba, por lo menos. Bueno, uno de acá. Ah, Luis, sí, sí. Mucho... Tenía un Ecoport con un mechaico de 4W. Sí, salí con ese, creo. Qué sé yo. Sí, salimos muchos días. Yo lo que me acuerdo es que tenía 32 libras en la goma dentro de la arena. Eso me acuerdo. Y 32 cervezas en la bodega. No, mucho más. Mucho más. Y ni una soda. No hay que... Ni una soda. Ni una soda. Bueno, así que, muchachos, buena pesca. ¿Cómo lo ven al radio? Perfecto. Sí, perfecto. Decime que está bravo y me voy. No, 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 no. José Wilson estaba esperando el barrefondo porque lo vio sucio al río. Tráiganme al que limpia esto porque yo ahora esa agua no está. Yo la primera vez que vine acá me dije, no, guarda el río. Qué sé yo. La verdad que está bastante bueno. Sí. Está bueno. Está lindo. Hoy gana el que más tiempo se queda dentro del agua. Es así. En la playa popular. Están esos pañales, 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 pañales. Bueno, pañales de los chicos. Son lindos los chicos. Hay mucha cacón en verano. Mucha gente haciendo caca en el agua. Somos varios y encima te queda lisito como talón de angelito. Es un bidé de lujo. Si, si, pañales, te quedas dando vueltas ahí y vos decís, epa mierda. Ese señor sabe. Háganlo, gerente. Son esos nombres. Son grupos para inmortales. Yo soy el infiltrado. ¡Eh, eh! ¿Cuál es el inmortal? Los inmortales o reventuales. ¡Inmortales! ¡Inmortales! ¡Vengan! Estos inmortales hay que saber por qué le pusieron inmortal. Creo que se dieron una vuelta, se agarraron la cacuillera, una cosa así. ¡No! Una historia. Se abrazaron a la pierna. ¡Va, va, va! ¿Quién es el fundador de... Ahí está. ¡Eh! ¡Cuánta de puto! No, diga. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, caballero? No quiero ser famoso. ¡Mucho gusto! No, no, no. Soy como... Una más, una más. Soy una abuela de frailes, digo. No, no, no. ¿Quién le puso inmortales al grupo? No, no, no. Somos inmortales. Porque somos inmortales. ¿Y por qué? Somos inmortales del grupo. Porque nos gusta. Nos gusta. Vino así. Bueno, paramos en cascote. Allá. Y nos revolcamos un poquito. A veces. Y no tenemos miedo a nada. No le tenemos miedo a nada. ¡Esa es la actitud! Esa es la actitud. Golpeadores. A mí no me va a asustar porque es mi señora todos los días. Claro. A mí no me va a asustar porque ya me castiga. No, mentira, Dani. Mentira, mi amore. No, mentira. Bueno, así que tenemos los inmortales. Unes muy bienes y el otro grupo era... Un rebelde. Un rebelde. No, no. Un rebelde. Un rebelde. Un rebelde. Un rebelde. Un rebelde. Un rebelde. ¿Y por qué le pusieron rebelde? Porque le gustó rebelde. Porque le gustó rebelde. Un rebelde. Un rebelde. Para bien una escena. Para bien una escena de celo acá. Él es un inmortal rebelde. Un poquito inmortal solo también. Sí, después meteme con este en el cacho, boludo. No puedo ver nada. Hacéle la prueba. Magnillín. Me la pasaron, la hice yo. ¿Quién te la hizo? Bueno, Danilo. Nosotros no conocemos mucho de eso. A mí lo que me gustó fue la masa que hizo con la choba. Esa estaba muy buena. La usamos seguido. La tengo que preparar después. La usamos siempre. A ver cuando le hacen una nota a los chicos de Cascote, que son unos pescadores de puta madre. Son amigos míos. Pablo Moreno. Pablo Moreno, Pablo 505. Están medio locos. No. Porque se meten ahí en la playa que hay unos pedronos. Nosotros somos Cascotinos. Por eso ahí va a ser. Pero pescan como la puta madre. Acá tenemos dos amiguitos. Bueno, después del siluato. Tenemos dos amiguitos. Cuente, ¿qué? ¿Miran ustedes los videos? Sí. ¿Nombre? ¿Cómo te llamás? Agustín Santillo Santino. ¿Y tienen un hermanito? ¿Cómo se llama? Julián. ¿Cuánto tiempo tiene? Tres años. Tres años. Mira, ¿desde qué nació? Dice. O sea, no miró a Peppa Pig, nada, no mira a nosotros. Pobre pig. Bueno, si te vestimos de rosa. Bueno, así, bueno. Bueno, así que chicos, muchas gracias. ¿Qué es acá el señor? ¿Usted es el señor que nos mira desde que nació? Julián. ¿Está dormido Julián? Tenemos que sembrar para el futuro, porque si no, todo esto se están poniendo viejos. No, ustedes están perdidos. No, 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 no. ¡Eh, eh, eh! ¡Choque! ¡Choque, choque, choque! Vamos. ¿Vos mirá los videos de pesca? ¿Hay viento ahí arriba? ¿Eh? ¿No mirá los videos de pesca? No, se acaba de apunar el chico. ¡Choque! ¡Choque a Sandro! Se acaba de apunar el niño. ¡Choque, Marcelo! ¡Pah! Otra vez choque. Puñito. ¡Hola, compadre! Ahí está. Bueno, estos son los que nos van a ver de acá unos años, hay que cuidarlo mucho, porque... Si acá unos años no llegamos nosotros, pobre pig. Es cierto, es cierto. ¡Chau, chicos! ¡Qué hermoso! ¿Qué grupo? Los... Los caqueros. ¿Estás filmando? El rincón del CAI. El rincón del CAI. ¡Ah, ahí está! Ahí está, ahí está. ¡Muy bien! El rincón del CAI. ¡Sí, Juan! Mirá el surubí que tiene la... Una ballena. Una ballena. Era surubí. Era un cartón ballena. Era hasta que se la puso a la remera y se hizo ballena. ¿De dónde quedó? ¡Ah, pará! ¡Che, pará, pará! No, pará, te están cargando los flaquitos. No, no, sí, sí. Y van de Pineda, ¿ah? Todos. ¿Cómo vas a meterte? Los gordos somos más. Miren lo que somos. Bueno, muchachos. ¿Cómo se llama el grupo entonces? El rincón del CAI. Rincón del CAI. Bueno, mucha suerte. Buenas noches. Gracias. ¡Qué campeonito! ¡Qué campeonito! Muy campeonito. Bueno, gente. ¡Suéltame! Gracias. ¡Mirá qué! ¡Qué parejo que son ellos! ¡El Xtreme! ¡Mirá! ¡Vamos a probar el Xtreme! Me encontré acá. ¡Ahí tenés, mirá! ¿Ves? Muy cómodo. Muy cómodo. Mirá el Xtreme. Vamos a probar el Xtreme. ¡Vá! Ya está probado. Está probado. Falta el agua salada nomás. Bueno, traélo que vamos a meterlo al agua salada. ¿Cómo se llaman? Bacotas. Bacotas. Bacotas kayak fishing. Grupo que tiene ya unos cuantos años. Sí, sí. Sí, unos cuantos años. De los primeros. Y de los que quedan. Hay muchos que se han ido renovando. Muchos grupos nuevos. Pero tradicional. Así que, bueno, gente. Buena pesca. Pero es lindo el pejerrey. ¿Qué es el pejerrey, no? Vamos a volver el pejerrey. ¿Te gusta el peje? El pez globo. ¡El pez globo! No hay otra cosa. Pejerrey de mar, de laguna, de lo que sea. Le gusta el pez globo. Pará. Le gusta el pescadito. Y la ballena. Estamos, estamos. Estamos gorditos. Suerte. Gracias, gracias. Está mal hablar de los cuerpos. Cada cual tenemos los cuerpos que podemos tener. Yo estoy gordito, pero estoy feliz. Eso es lo importante. ¿Ves o no? Eso es lo importante. Y los gordos somos más. Ahí está. Mirá que de pesca en pesca es el muchacho. Ahí está, el canal de YouTube. Se llama... Julián. Misión pesca. No, pero Misión pesca... Ah, Misión pesca, amigo. Es amigo. De pesca en pesca es el canal. Sí. Lo pueden ver en YouTube, muchachos. Síganlo. Muy bien. ¿Y cómo se llama el grupo? ¿O este es otro grupo? Del oeste. Del oeste. Del oeste. Vale. 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 Pero... Un poquito, para que te van a llenar después. Vale. Unas empanaditas, pero... No, no, no. Decime... No, no, no. Ustedes... Miren todos los canales que nombramos. Síganlo todos, pero placer pesca más. Pará, pará que te digan. A ver si te digan. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué? No, de esta margen. Un día o cena de empanadas para que hagas un listo nuevo. Pero pará, ¿de qué? Empanadas. No, de carne. ¿El relleno de qué sería? Carne, cebolla. Ah, bien, bien. No, no, no. Eso es lo que queríamos saber. Igual es que estabas diciendo que eran. No, no, parece que estás mintiendo. No, no te estás mintiendo. No, no te estás mintiendo. Cortá, cortá. Cortá, cortá. Cortá, cortá. Guardá con la piel alada. Chicos, suerte. Buenas peces, chavos. Gracias, gracias. Igualmente. ¿Y qué? ¿Tortilla? Sí, tortilla a la parrilla. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tortilla a la parrilla? ¿Cuánto sale la tortilla? ¿Qué? 250, pa. ¡Mierda! ¡Mierda! Por ahora volvemos acá y ¡volemos! ¡Está prendido! ¿Está prendido? Yo tenía que amarse acá, de este lado. Bueno, chicos. Mirá, mirá cómo la lleva, mirá. Los sin nombres. No sé. Los sin nombres. Ahí está querido. Vamos con los sin nombres. ¿Sabes qué me dijeron hace un reto? Que son lindos. No. No, eso a vos te dice. No, a mí. Ya no me lo dice. A mí, mi señora me va a avisar. ¿Sabes cómo me dice recién uno? Viene y me dice. Che, ¿cómo se llaman ustedes? Los sin nombres. Pero, pues, no se pusieron nombres, ¿no? Somos los sin nombres. Los sin nombres. ¿Y cómo dice ahí? Los sin nombres. Bueno, es un nombre. Los sin nombres, es un nombre. ¿Por qué todo? Casha Fishing, Rekord, Poli, y todo así. Ahí está. Pasión Pesca, Info Pesca, Alegría Pesca, Sigo la Pesca, Topeca. Es como la panadería. O los kioscos. Son Todos Maxis. ¿Por qué se llaman Todos Maxis? Pero en Medocutín también es Peso, en Todos Maxis, los que atienden. Esa es buena pregunta. Estamos con las preguntas filosóficas. Sí, sí. Te acabo de hacer una... Los supermercados chinos tienen un li. Los supermercados chinos, todos los sin nombres, somos así de profundo. Todos los supermercados chinos tienen un li. Y Rosita se llama la que atienden. Y bueno, pará, tengo otra peor. ¿Por qué todos los rusos se llaman León? No. Ah. ¿Cómo son? Vladimir. No, que esa se la conté ayer a Paisano. No, ¿en serio me decís? Sí. No la sabía. El uruguayo Washington, ¿qué tí que ve? ¿Por qué? O George. No, Washington por la pomada del zapato. ¿Este la tiene re clara? Sí. Yo siempre dije que el Paisano que más clara la tiene. Sí. Ha logrado vivir hasta esta edad sin hacer mucho. Sin hacer mucho esfuerzo. Pero mirá, mirá como llegó de entero que sabe eso. Impecable, no le sacaron un nylon todavía. Soy sacado de la agencia. No necesito ni pescambiar. Me saco la pulsera, me quedo acá. Ya se está convirtiendo en clásico. Ya es un clásico. Sigamos. Sigamos. Sigamos, chicos. Nos vemos. Hudson, catch a fishing. Vamos a tirarle un poco a nivel. Hudson. ¿Cómo son? Hudson o Hudson? No, Hudson. Hudson es Yankee. ¿Eh? Bueno, ya aquí. Claro, ustedes son bien de acá. Estos saben, estos saben. Estos son locales. Ay, chico, hay sopa paraguaya. Sabemos que vamos a comer. ¿Sopa? ¿Sopa, hijo? Sopa paraguaya. ¿Cómo es la sopa paraguaya? Es así. De factura se hace, se hace en una fuente, un piezo. Pero no hay una sopa con pideos caldo. No, no, nada que ver. Porque me decís sopa y me da más calor todavía. No, para, ¿y qué? ¿Cómo una tortillita? Es como una tortilla de queso. Una chica, ya están haciendo, los chicos en la parrilla, están haciendo tortillas en la parrilla. No, nada que ver. Sí, nada que ver, nada que ver. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Probalo, porque es queso con cebolla, con... Si te gusta mucho la cebolla, el queso, es riquísimo. A mí me gusta, mirá. Todo. Que sea comida. Todo. Mirá, si, claro. ¿La pomarola te gusta? Acá tenemos, mirá, el disco, ya tenemos todo. Se me está pasando, porque llegué medio complicado el estómago. Ellos lo usan. ¿El baño? ¿El químico? No, acá se puede hacer el pocito. Filma, seguí en el tango, seguí en el... Viste, ellos lo usan, ¿no? Como ellos... Ya se da quien... ¡Uuuh! Esto es lo que estaba necesitando. Ya se da quien visitar. Che, ya hiciste el cartelito, 100 pesos, el... 100 pesos, ponés 500, y dentro de un rato... Y si, dentro de dos, 500 mangos baratos. Si, si. Yo le dije, 500, mirá. O sea, los químicos allá, como se ponen, ¿no? Los químicos allá, como se ponen, ¿no? Si les paguen, les va a resultar poco. No, no, así que bueno. Cotizan mucho los baños, porque los baños químicos, esos que están en el centro, un rato, no... No, puede venir y pasar por la puerta. Una granada. Pasó, entonces. Sí, sí, muy buena inversión, ¿eh? El paisano compró uno de esos, no lo usó nunca. ¿Cómo que no? Porque no lo sabe cerrar. ¿Qué la cerraron bien la otra vuelta? ¿Dónde? ¿Después de dos horas? Bueno, pero hay que... Tenían el manual al revés, por eso. ¿Empresas tu carpa? No, para cuando lo hable guardarla. ¿Cómo la carpa? ¿Cómo la carpa? ¿Qué? ¿Tiene un problema con la... Tengo un problema con la vuelta. Con la vuelta tiene un problema. Bueno, gente. Chicos, suerte. Saludos a Hudson. No hayas fichas. ¿Se hace el importante? Bueno, ahora me van a filmar a mí, porque soy amigo. Quiero dejar aclarado que nosotros somos amigos, pero a partir de ahora somos admiradores de... Gracias, gracias. ¡Qué línea que haces de mucha gente! ¡Las mejores líneas de pesca! Siempre pesca, como dijo el peluquero. Siempre pesca. Siempre pesca. ¡Vo! ¡Al vuelo! Es un... Aparte que es un gran pescador. Es un gran hacedor del lucho. Yo no lo he visto, sacan nada. Es un gran pescador. Pero lo he visto. Es un gran pescador. O sea, a ver, lo he visto, pero no lo he visto. Pero lo vimos. Sí. No, no lo vimos. Hoy mete podio. Vas a ver. Ya hizo un podio. Ya está, ya el podio ya lo tiene. ¿Pero qué? ¿Un pollo o un podio? Podio, podio. Ahora después les cuento. No sé, no estamos autorizados, ¿no? Estamos autorizados. ¿Listo? Listo. Gente, ¿cómo se llama el grupo? Caese. Caese. Caese, salida, encuentro. Ah, está. Caese, salida, encuentro. Hola. Yo me encuentro de todos lados. Porque el loro, ¿dónde está el loro violenta? De un loro verde. Papá. ¿Y tú ayer rescatando la planchada esa que largan cosas? Con el agua al cogote, me dijeron el señor. Era DiCaprio arriba de la madera. Se lo llevaba al río y DiCaprio arriba de la madera. El lorito con el agua al cuello. Metro, metro y medio. No, no, no. Para, para, para. ¿Cuál era la altura promedio? 1,64. Bueno, yo 1,69. Zafé, no sé. Zafate, sos alto. Sos alto. Pero promedio... Es más, te voy a decir otra. Sos flaco. ¿Viste? Si ayer no estabas mamá cuando estabas en el... No digas. Esos son cosas de Johnny. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Esos son cosas de Johnny. Porque de envidioso. Porque era mentira. Él había estado tomando agua. Y vino el sude de estada. Le llevó. Agarró la tabla. Lo que quedó agarrado era Leonardo DiCaprio. Agarró ahí. Y Kate iba arriba y en un momento la soltó. Le soltó y se vio. La única diferencia es que no se vio porque el agua turbia no se vio cuando se iba para abajo. Viste con un cacho de rampa igual a la cuesta o no? Una salió, la trampita la sacaron por allá. Esa rampa está mal parida. Esa rampa no puede existir. El año pasado lo hicieron a la noche y no estaba más. No, bueno, pero se la... Fue asado, fue asado. Es que tiene mal... Se la chorearon. Tiene malas vibras esa rampa. Y esta porque la estábamos custodiando. Si no, vos te crees que llegaba. Con el pal, así está. ¿Vos te crees que llegaba? La cuidaron del otro lado y se fue por el agua. Cuidado, no tiene que estar ahí. Estaba todo de espaldas, cuidando delante y fue por el agua. Bueno, muchachos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos después del programa.